El día de hoy se va a conocer una nota bastante interesante por parte del medio de comunicación La Jornada en donde se destaca que pese a la emergencia sanitaria de COVID-19 pues la deuda creció menos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los 30 meses de su mandato con relación a los 30 meses del periodo de gobierno de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto y esto es muy importante y a lo mejor algunas personas dicen no, esto es completamente falso aquí lo que se está mencionando, el crecimiento de la deuda es un crecimiento en términos reales esto que significa sacando del lado de la ecuación el tema de la inflación aquí simplemente nos vamos a basar en que en realidad cuánto ha crecido la deuda con relación a nuevos préstamos que tengan que ver con esto pues bueno nos vamos a ir justamente al apartado de los datos que fueron generados por parte de la Secretaría de Cien de Crédito Público donde se tomó esta información y vamos a checar cada uno de los periodos de gobierno desde Fox hasta Enrique Peña Nieto y el actual del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí como yo ya los tengo subrayados cada uno de los elementos se destaca que la deuda actual de México es de 12 billones 402 mil 930.1 millones de pesos equivalente a 47.9% de Producto Interno Bruto y en el caso del muestreo que se tomó fue justamente 30 meses después de que un mandatario tomó el cargo y como ya les mencioné aquí lo que se está considerando es el crecimiento de la deuda en términos reales o sea sacando de la ecuación la inflación sí así de fácil sacando de lado ese apartado de la inflación porque si vemos el apartado de la inflación pues créanme que ahí saldríamos muy afectados porque hay que recordar que en nuestro país el apartado de la inflación afecta drásticamente el apartado del tipo de cambio esto significa que incluso como nosotros tenemos deuda solicitada en dólares es pues digamos un indicativo en donde a lo mejor tú no solicitaste más recursos pero por el tipo de cambio que tienes derivado incluso del apartado de la inflación que el tipo de cambio no solamente depende de la inflación sino de varios factores pues ahí ya las cosas cambian entonces aquí lo que vamos a enfocar es de la deuda en términos reales o sea el dinero que sí se ha solicitado nuevos recursos así de fácil ahora nos vamos a ir con el primer presidente bueno el primer personaje mencionado aquí que es Vicente Fox en donde se menciona que en el año 2000 cuando este personaje entró al cargo la deuda que tenía nuestro país era de 2.051.7 millones de pesos es un monto muy importante a 30 meses después de su gestión esta misma deuda se incrementó a 443.726.48 millones de pesos lo que representa un crecimiento real de 8.86% ok o sea sacando de la ecuación la inflación luego nos vamos a ir con un personaje que bueno nosotros conocemos perfectamente y que él es de los que más critica este gobierno es justamente Felipe Calderón en donde se menciona que en el año 2006 cuando él recibió el gobierno pues él ha tenido una deuda de 3.136.438.9 millones de pesos y justamente a 30 meses después de que este personaje pues estuvo en el cargo la deuda se vio incrementada a 4.184.661.5 millones de pesos esto representa crecimiento de la deuda 19.22% o sea son personas son crecimientos bastante importantes y que también hay que decirlo aquí aquí es cuando vino el tema de la crisis a nivel mundial también hay que señalarlo no solamente hay que decirlo de que pues sí o sea el crecimiento fue importante pero aquí estamos comparando pues las variantes ahora lo que tiene que ver con la deuda de pues Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto sí la dejó pues muy complicada porque ese personaje pues durante su gestión creo que fue los más corruptos que tuvimos en nuestro país ahora nos vamos a ir justamente él en cuanto fue que recibió la deuda en cuanto inició su gobierno en el año 2012 5.890.846.1 millones de pesos y para 30 meses después de su gestión este mismo la terminó entregando en 7.979.759.8 millones de pesos son le repito cantidades importantes incluso aquí esto representa un incremento de 25.28% o sea son datos que tú los ves y dices oye no eso es muy muy grande ahora si nosotros vamos a ir al apartado del presidente Andrés Manuel López Obrador justamente el crecimiento que se ha tenido durante pues el apartado de su misma gestión pues representa adivinen cuatro 7.7% entonces hay estos estos mismos valores los que nos permiten entender es algo muy simple que si este presidente ha solicitado deuda por supuesto de que sí y es más que obvio que iba a ocurrir al fin y al cabo incluso dentro del presupuesto de ejercicio fiscal para el siguiente año siempre se presupuesta se termina presupuestando el tope máximo o el techo máximo de deuda que digamos es considerado viable pues si nosotros seguimos pues mencionando todo lo que tiene que ver con lo que hicieron estos personajes pues bueno si decimos la deuda la manejaron bien o la manejaron mal pues bueno eso ya dependerá de criterios de cada quien yo considero que la deuda que ellos pues digamos estuvieron manejando la manejaron de manera bastante bastante terrible ¿por qué digo que la manejaron de manera terrible? porque esos recursos realmente nunca se vieron reflejados en la población mexicana que tú dirías bueno eso eso ayudó a los mexicanos pues creo que no hay que recordar que México sigue siendo los países más desiguales en nuestro país y pues bueno eso es algo que se entiende o mejor dicho que se medio entiende porque durante bastante tiempo hicieron creer que esto de que existiera una deuda gigantesca y que según eso esa deuda fue creada o fue instrumentada para mejorar las condiciones de vida de México pues es muy complicado creer eso o sea yo diría casi casi imposible creo que solamente pues los que creen cuentos de hadas dirían no pues si tienen razón pero le repito aquí lo que estamos viendo es que los que se incrementaron la deuda de manera pues significativa fueron pues los gobiernos pasados que le repito esto es en términos reales si nosotros consideramos el apartado de inflación además de que si nosotros consideramos la caída del mismo PIB por el tema del COVID-19 pues dirás bueno no ahí si Andrés Manuel López Obrador incrementó la deuda pero es que ahí no como tal no la incrementó sino que el apartado que tuvimos un decrecimiento del PIB derivado de una emergencia sanitaria pues si tú haces la relación deuda-PIB pues entonces te percatarás de que si hubo un incremento importante con relación al Producto Interno Bruto eso es más que obvio pero les menciono aquí los porcentajes nos indican que los que más daño causaron o los que mayor cantidad de porcentaje se terminaron llevando a los bolsillos pues fueron justamente los anteriores los que dicen que ellos si sabían manejar muy bien los recursos públicos pues de manejarlos muy bien lo dudo bastante de que pues ellos hayan intentado hacer las cosas bien también lo dudo bastante de cualquier forma yo la información se la voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos puedan checarlos y pues si esto les agradó me pueden dejar pues un like, un comentario suscribirse y pues bueno lo subrayado eso a ustedes les toca subrayarlo yo utilizo un programa para subrayar de cualquier forma pero les digo estaba muy fácil ahí está toda la información lo subrayado en rojo pues unos son para datos determinados incluso para los mismos nombres y lo que tengo en color como verdecito unos en verdecito otros en color como azul es justamente los porcentajes de crecimiento que hubo con relación a estos a los montos pero bueno hasta luego lo subrayo lo subrayo